Música 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 Patroncita No sabía que se la pase usted chillando todo el día por su Dijo tu marido Allá afuera todo es alegría Y ya sé Está aquí encerrada desde hace un año como si Estuviera en un convento Y no saldré nunca más Es el momento en que lo bajé a su tumba Yo también me encerré entre estas Cuatro paredes No, no digaste Eso Patroncita Si el amo se murió pues fue porque Así lo quiso Diosito Santo Pero ya deje de tanto sufridera Ay No puedo Lucas Por Solo así cargo ni penas en lo que pesas Acuérdese Que yo a mi también se me murió mi burro eh Y lo estuve chillando durante un mes Pero nada más el mes Y con eso quedaron muy satisfechos mi burro y yo Ay Ay Lucas ¿Cómo me puedes decir eso? Es que como yo he amado Pudo mucho que nadie haya amado Sí, pero es que usted se ha olvidado hasta sus vecinos No los visita nunca Ni los invita aquí para que le hagan Bueno, sabroso en la vida He estado tan ocupada con mi pena Que ni siquiera he tenido tiempo de pensar en ellos Además Quien los trataba era Amado Mi marido En el pueblo Hay unos soldados Que organizan unos bailes Los fines de semana bien bonitos Y están bailes y bailes todo el tiempo Y la banda mi militar Siempre toca música romántica ¡Te voy a venir! Ay no Lucas Eso está bien para las jovecitas Pero no para mujeres maduras como yo Es que Azte está todavía muy bien richola Es Azte Un verdadero bomboncito Con el de viernes los dos respitos Bueno, sí Este Y fíjese Hay una cosa que es muy importante Y de ahí tienen que acordarse La belleza No es eterna ¡Qué barba! Quizá dentro de diez años Quiera usted pasearse ahí frente a los militares Y ellos me la van a pelar Ay Lucas La vida ha perdido todo sentido para mí Tú crees que estoy viva pero en realidad Solo lo aparento Pues por eso Debería usted de dejar este encierro Ay no pues y no Tú sabes que mi marido me trataba con lujo de crueldad Tanto física como emocional Sí Y que hasta me era infiel No, no Pero yo Yo seguiré siendo inmaculada Para que le arda la cara de vergüenza Donde quiera que se encuentre Yo creo que donde se encuentra el patrón Le ha de orden no nada más la cara Sino el cuerpo entero Y no creo que sea de vergüenza ¿Qué quieres decir con eso? Que debía usted salir a pasear Irse por ejemplo a caminar Por el parque municipal Pero así como hasta camina A pie Así Ondulado a vente Que va para acá y para allá Y después enganchar a su carraje El pinto El caballo de... ¡Ay! ¡Lucas! Es que se me está cayendo el pelo Esta es la enfermedad de Clara Ya ¡Ay Lucas! Se te cae el pelo Y a mi me da mucha tristeza pensar en tu pelo caído ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Me da tristeza porque me recuerda a la Cris del pinto ¡Mi marido quería tanto al pinto! Todas las mañanas lo montaba Igual que a mí Me parecía que lo hacían maravillosamente ¡Ay pinto! ¡Pinto! ¡Lucas! Dile al caballerango que le dé doble ración la ven al pinto En memoria de mi difunto y adorado marido Que en paz descanse Ahorita a mí no se lo voy a decir Sí Pero Fíjese que Eso sí hay donde ven No lo creo ¿Por qué? Pues porque Se fue al pueblo a comprar la comida para las bestias ¡Ah! Pues para los caballos No, no, no Para los peones ¡Ay! ¡Ay quién será Lucas! Dile a quien sea que no me encuentro No mejor que estoy indispuesta Sí señora Que no recibo a nadie Lucas ¿Qué hace? Sí, sí señora, no se preocupe ¿Qué se le ofrece? ¿A dónde va? ¿Qué se le ofrece? ¿A la patrona? La patrona está india expuesta o algo así Pues... Espéreme también Y ella no recibe a nadie Pues a mí tendrá que recibirme ¿Por qué? Porque se trata de un asunto sumamente importante Perdóname a usted Pero cuando la patrona dice que no recibe a nadie No recibe a nadie Pues a mí me importa que no reciba a nadie Que no me quiera ver ¿Eh? Y que esté dispuesta Me quedará aquí hasta que me reciba Y si una semana tarda en recibirme ¡Una semana me quedaré aquí! ¿Entendido? ¡Ay! ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Este señor Le quiero hablar Lucas, supongo que le habrás dicho Que desde la muerte de mi marido No recibo a nadie Pues sí, pero Parece que no me importó mucho Miren cómo me tiene ¡Ay! ¡Ay! Permítanme presentarme Homobona Echegaray Y de las Piedras Teniente de Artillería retirado Actualmente dedicado a la cosecha de avena ¡Ay! ¡Ven de avena! ¡No! ¡No necesitamos más! ¡Tenemos suficiente! ¿Verdad Lucas? Eh... Pues bien, no al final Bueno Lo que pasa es que ese no es el motivo de mi visita ¿Cómo no? Lo que pasa es que su difunto marido que en paz descanse Deben de verme estas dos letras que ostentan su firma Y como mañana tengo que pagarle a la agiotista Necesito mi dinero hoy ¡Ah! ¿Mi marido le debía esta cantidad? Eh... Sí ¿Y a cuenta de qué? Bueno Precisamente Me compraba la avena para sus caballos ¡Ay! Hablando de avena, Lucas No se te olvide decirle al caballerango Que le de doble ración de avena al pinto en memoria de mi difunto marido Ahorita mismo se lo voy a decir a su mujer para que cuando llegue se lo diga Pues... Si amador de los Morales y Tavira Mi marido que en gloria esté le debía esta cantidad No tenga cuidado, señor Yo se la pagaré Muchas gracias, que amable es usted Pero hoy... No tengo esta cantidad Mi administrador está por llegar pasado mañana de la capital En ese momento le daré instrucciones precisas para que le liquide inmediatamente Perdone mi insistencia, señora Pero lo que pasa es que necesito mi dinero hoy, no pasado mañana ¡Hoy! 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 Lo perdono, pero... No puedo pagarle Y yo no puedo esperar hasta pasado mañana Pues tendrá que hacerlo por las razones que ya le expuse ¿Por otra parte? ¡Hoy! Hace exactamente un año que murió mi marido Y no, 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 no estoy de humor para pensar en atuntos financieros Pues ya se imaginará cómo estará mi humor, ya que mañana tengo que pagarle a la agiotita Y nadie de los que me debe me paga, incluyéndolo usted Yo sí le voy a pagar, todo pasado mañana ¿Es esa su última palabra? La última Pues muchas gracias, señora, pero si me paga hasta pasado mañana, será como si nunca me hubiera pagado en mi desgraciada vida Disculpenme, señor, pero yo no estoy acostumbrada a que nadie me hable en ese tono Y mucho menos con palabrotas Así que háganme el favor de irse y dejarme en paz Cuando se vaya, háganme el favor de cerrar la puerta ¡Usted por fuera! ¡Vaya, por Dios! Después de que no le cobré todo este año por respeto absoluto ¡Ahora resulta que no tiene dinero! Todos son iguales Primitivo, según su hermana, siempre anda de viaje Con Fructuoso, se me esconde sistemáticamente ¡Ay, con Epignenio! Con eso estoy peleada a muerte desde aquel día que lo aventé por la ventana sin querer Porque no me quería dar ni siquiera un abonito Un panchito Se parece que tiene diarrea crónica Porque cada que le llamo para cobrarle Me dicen que si lo excuso que porque está en el excusado Todos son lo mismo Y ahora resulta que me dice ¡Hasta pasado mañana! ¡Ay, esta mujer! ¡Criado! Déjame, señor ¡Agua! Ahorita se la traigo ¡Qué lógica de esta mujer! Estoy hasta el tope de deudas Y esta sale con que ¡No estoy de humor para tratar asuntos financieros! ¡Ay, por eso no me gusta negociar con las mujeres! ¡Son muy difíciles! ¡Me dedo la cabeza! ¡Estoy que... ¡Que me arden las entrañas! ¡Aquí está su agüita! ¡Para que se le apaguen las entrañas! Créate, tu jefa me va a conmover Ni que con su luto Ni con sus lloriqueos Ni con sus polluelos en las mejillas ¿Tampoco? No, tampoco Te prometo que voy a recuperar todo lo que es mío ¿Entendiste? ¡Sí, señor! ¡Ándate! ¡Señor! ¡Señor! ¡Diga, patrón! ¡Desengancha el animal! ¡Sí, patrón! ¡No nos vamos a ir pronto! ¡Está bien, patrón! ¡Y diles en la cuadra que le den avena! ¡Sí, patrón! ¡Con cuidado, animal! ¡Se están hablando, caballo! ¡Te estoy diciendo a ti, baboso! ¡Lo vas a lastimar con la brida! ¡No! ¡No lo lastimo con nada! ¡No lo lastimo con nada! ¡Te voy a hacer lo mismo a ver si no te pasa nada! ¡No! ¡No! ¡Me aguanto la cabeza! Yo creo que... mi tequilita se me quita... ¡Criado! ¡Sí, señor! ¡Criado! Sí, señor, déjame. Muy, señor mío. En este año que ha durado mi gridez, me he desacostumbrado completamente a los gritos de los hombres. Por lo que le ruego, no altere mi paz, porque no se lo voy a soportar. Págueme y me voy. Váyase y regrese pasado mañana. Ya le dije que me pague. ¡Criado! ¡Criado! Te grita a ti y a todo el mundo, Lucas. Por favor, haz que se vaya, aunque sea por la fuerza, por favor. ¿El señor? Sí. ¿A la fuerza? No, que vaya. No, que vaya. Señor, le exijo que en este mismo momento se lo hable de aquí inmediatamente. ¿Qué dijiste, Mr. Miguel? ¡Unsándome! Que si no se larga, le voy a sacar a esta pala. ¡Eres un salvaje, una bestia! ¡No me faltan a las mujeres! Claro que sé tratar perfectamente a las mujeres, señora. No, no lo sabe. Un caballero no me trataría así como usted. ¿Y cómo quiere que le hable? Ah, no, sí, ya sé. Ay, no sabe qué gusto me da que no me pague mi dinero, señora. Ah, no, ya sé, también. Disculpe, me estoy tan apenado de venir a molestarla cuando aún viste de luto. Ah, que por cierto, le queda muy bien con su color de piel, ¿eh? Con esos bellos ojos. No, no sabe, trata de una dama. Se ve que nunca ha convivido con una. Se pase, señora. Se pase, señora, que he tenido más damas que botas en esta vida. Doce féminas las he abandonado. Y catorce de ellas también me han abandonado a mí. Catorce nada más, se me hacen pocas. Se pase que antes me comportaba como un idiota. ¿Qué idiota? Hasta las de cultura, ¿eh? Lloraba, sufría. Les escribía poemas, cartas. Suspiraba bajo la luz en la luna llena. Lloraba ante un atardecer. Ser así me costó la mitad de mi fortuna. Pero ya no más. Ya no voy a volver a caer. Ni por unos ojos tan verdes como el aguacate. Ni tan unos labios tan carnositos, color carmesí. Ni por unas caderitas tan redonditas, tan deliciosas. Cada quien habla de la feria como le fue en ella. Bueno, y aprovechando. Se pase usted que todas las mujeres son berrinchudas, limosneras, pediches, gritoras. Ah, y referencia de esa cosita. ¿Qué cosita? Esa cosita llamada cerebro. Se pase usted. Una cucaracha es más inteligente que un filósofo con faldas. ¿Qué tienen que ver en todo esto los filósofos escoceses? No, señora. No estoy hablando de los filósofos escoceses. Estoy hablando de la mujer. Ese ser que no hace más que querer a sus propias joyas. Y que en el amor solo lloran y patalean. Ah, y según usted, ¿quién es fiel en el amor? No me dirá que el hombre. Ah, así es, señora. ¡El hombre! Ah, mi marido, que era el mejor de todos, mera y fiel con cuanta mujer se la atravesaba. Veía una escoba con faldas y iba corriendo detrás de ella. Cuando murió, encontré en su escritorio un capo lleno de cartas de amor. ¿Y yo? Yo me he mantenido inmaculada en mi vida. Eso lo hace usted por romanticismo, señora. Pero a mí no me engaña. Usted está esperando que cuando pase un poeta frente a su ventana diga aquí vive la amada perpetua que se enterró en estas cuatro paredes por amor a su difunto marido. Yo no me chupo el dedo, señora. ¿Cómo se atreve a hablarme de esa forma? Mire, usted se habrá enterrada en estas cuatro paredes. Pero no deja de pellizcarse las mejillas ni sacarles rubor. ¡Oyeme a mí y no me hable de así, de esa manera! Le ruego que me deje en paz y que se vaya. Págueme y me marcharé para siempre. Váyase hoy o mañana o pasado mañana o cuando quiera que ya no le voy a pagar nunca por majadero. ¿Ah, sí? Pues entonces no me queda de otra que desafiarle un desafío. ¿Un desafío? ¿Qué tal lo entendió, hombre? Ya que además... ¿Qué será un desafío? ¿Un duelo? Así es. Un duelo. Tiene razón. Y ya que no hay en esta hacienda un hombre con quien batirme, lo tendré que hacer con usted. Pues hágalo. Piensa que porque yo soy una dama y usted un salvaje macho mexicano, ¿no voy a hacerlo? Claro que sí. Pero en este mismo instante... Y en este instante voy por las pistolas de mi marido, que donde ponía el ojo ponía la bala. ¿Con qué gusto le voy a meter un avalazo en medio de su detestable cabezota? Voy por ella. Señor, por lo que más quiera. ¿No está usted conforme con... ¿Estamos asustando tanto ya? ¿No? ¿Y ahora todavía quiere hacer de pistola? ¿Estamos con la señora? No la muere, usted, hombre. Pállase, por favor. ¡La escuchante! ¡Con cuánto gusto! Te voy a meter un balazo en su detestable cabezota. ¡Ah! ¡También nos va! ¡También nos va! ¡También nos va! ¡También nos va por los ojos! ¡Ya te va! ¡Ya te va! Jamás había conocido una hembra tan maravillosa. Señor, por lo que más quiera. Oye, antes que llegue la señora con las pistolas y ya no haya marcha atrás, por favorcito. Por lo que más quiera. ¡Ay! ¿Y la escuchaste? ¡Qué hembra tan maravillosa! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cochero! ¡Ayúdenme! ¡Jardinero! Pero antes de batirnos en vuelo, tendrá que enseñarme a disparar. Porque nunca he tenido una pistola en las manos de estas. No se preocupe señora, verá que es muy fácil, mire, siéntese. Existen muchos tipos de pistolas. Las llamadas Mortimer, que son las ideales para los duelos. Y unas como estas, que son revolver y... Digo, no son las ideales, pero pueden servir. Es muy fácil. La va a sujetar. Así despacito, con delicadeza y... ¡Qué bien está! Está... Deliciosa soberita, señora. ¿Así? Ah, sí, así, señora. Ah, sí. Está muy bien, señora. Mire, ahora se va a levantar y va a apuntar por ese fierrito hasta su objetivo. O sea, se... Aquí. En mi corazón. ¿No será mejor aquí? Ah, sí. Dándete el que ahora, señora. Pero mire, va a tener el brazo bien extendido. La cabeza bien para atrás. Nos vamos a poner espalda con espalda. ¡Figuero! Vamos a contar hasta diez. Ah, y mire. Lo único que va a hacer es... Va a sujetar la pistola y con ese gatillito le va a hacer... ¡Pum! ¡No la tire, señora! ¡Tenga más cuidado! Ay, es que estaba muy pesada. Usted va a poder, mire. Así está. Firme el brazo. ¿Ok? Ahora sí, otra vez. Nos ponemos espalda con espalda. ¡Lista! ¡Lista, lista, lista! ¡Lista, lista! ¡Cuente! ¡Cuente, cuente! ¡Con qué gusto le voy a meter un balazo en su detestable cabezosa! ¡Pero, ya siento que dispararé al aire! ¡Ay, ¿qué es? ¡Ay, se ha codorgado, ¿qué? No, es que me encanta. ¡Ay! ¡Estoy enamorada de usted! ¡No, suélteme, suélteme! ¡No, por favor, cásete conmigo! ¡Ay, no lo detesto! ¡No, mire! ¡Por favor! Mis hijos acaban de ir de la casa, ya se casaron. Mi madre acaba de fallecer. Estoy muy solo. ¿Su madre acaba de fallecer? Sí. ¿Y tiene hermanas? Fue, fui hijo único. ¡Suegra y sin cuñadas! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡No, mamá! ¡Qué no me pasó! ¡Qué gracias! ¡Lioma! Dile al caballerango que ya no le dé doble ración de abeña al pinto. No se lo parece. Bueno, creo que... ¡Venga, señor! ¡Ay! ¡Es el mundo! ¿Ya me destruí la verenidad? ¡Ay, sufrido! ¡Ya se lo desgració, señora! ¿Quién es su mejor parte? ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sin cuñada! ¡Ay, sin cuñada! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Gracias por ver el video